que el Señor de la vida, Señor de la victoria, que honra la justicia para su pueblo, defiende a los guardas de los heredores y escucha el clamor de la sangre de los inocentes, nos lo conceda por su bondadosa misericordia. Amén. Y digo, ¿por qué no en Miami? Porque hay que aclarar que también hay que decir las cosas en Miami, en Córdoba, en La Plata, en París, en tres partes del mundo donde se tenga bastante impunidad en la República Argentina. Hay un gran experiente, Oscar Wilde, que dijo una vez que lo peor que nos puede pasar es que se cumplan nuestros deseos. Y como somos mayores de edad, vamos a cumplir 21 años de impunidad en la República Argentina. Eso nos da la mayoría de edad como para lograr deseas que se cumplan nuestros deseos. Y ayer reflexionaba con la mayoría de edad sobre el cambio de paradigma que merece la causa de la vida en la República Argentina. Y que al no reconocimiento, al que no estamos homenajeando, merece tomar su llegado y seguir con la investigación. Y realmente nosotros no tenemos miedo. Me preguntaba a un periodista a la mañana, a la mañana, si teníamos miedo, y Natalia no tiene miedo, ningún miembro del pueblo judío en su vida va a volver a tener miedo. Y vamos a seguir siendo valientes para seguir adelante, para terminar en la realidad. ...que además, en la traducción al inglés, está pésimamente traducido por propósito, porque todo esto está limitado de mala fe, está limitado de perversión. Dice pues todos debemos ser mismos, porque este fiscal ejemplar, al margen de las mismas de la AMA, fuera en los dos días, luchaba contra la falta de subordinación a la ley por parte del gobierno. Y ese es el mal muy extendido que, desgraciadamente, no solo afecta a los argentinos. Según se desprende de las cuestiones que hicieron mejor formuladas, si se comprobaban en un discurso justo, el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner sería culpable de incumplir el crimen de la AMA para proteger las autoridades. ¿Por qué esos funcionarios que han jurado la Constitución harían absolutamente del Estado que contradicen las leyes de la libertad? Hay, al menos, dos teorías. La hipótesis del soborro maravillano a unos argentinos y cargos de grupos, como el objeto de los que creerían a los periodistas que creerán alerta del padre, en la muy importante razón de Estado. En un caso, se trataría de funcionarios corruptos que obstruyen la noticia a punto de un beneficio personal, a sabiendas de que se enteran que los compatriotas suspirán emocionalmente porque los cadáveres de sus seres queridos han sido indicados a sus asesinos. Las acciones de la protesta pueden inútil, pero también fue la falta de solidaridad, la democracia, el doble lenguaje y la ausencia de justicia. Si no se hace justicia, y eso lo sabemos, el juego no se cierra nunca y las vidas de los entrevivientes y familiares jamás se permiten. Libertad, libertad, oír el ruido de rotas cadenas, ven el trono a la noble igualdad. Gracias por ver el video.